Nos gusta estar, por supuesto, muy bien, lucir muy bien, sin vellitos, las mujeres, pero hay hombres también que hay áreas en que no les gustan los vellos. Así que yo les tengo una buena recomendación porque ese vello no deseado es uno de los mayores problemas que enfrentan hombres y mujeres, además. Y si usted quiere lucir muy bien para este verano, utilice la crema BioCet. Le va a aparecer en su pantalla toda la información. BioCet es la solución permanente para el vello no deseado. BioCet debilita y reduce fácilmente el vello no deseado. Es natural, es de fácil aplicación, aumenta la suavidad en la piel y es un producto dermatológico y clínicamente probado por Dermatest en países como Alemania, Holanda, Portugal, Irlanda, Turquía, sin reacción alérgica observada. Así que ya sabe usted de qué estamos hablando. Efectiva en todos los tipos de piel y color de vello. BioCet reduce después de tres meses de uso con dos aplicaciones diarias, un 57% del vello corporal y fácil y facial, sobre todo permanentemente. De venta solo en farmacias de prestigio, distribuido por droguería italiana. Ya lo sabe entonces. Sí, qué genial. Me parece que es la alternativa excelente. Ahorita para Semana Santa podemos empezar ya, ¿verdad? Ya, empezar hoy mismo, porque ya se viene Semana Santa. Usted ya empieza a ver los efectos, pero a partir de tres meses ya usted ya está casi sin... A la que rico. La verdad es que sí, qué comodidad. Y en la casa, ¿verdad? Como la cremita que uno se echa, ¿verdad? En todas las partes del cuerpo, ahí te podemos ir eliminando el vello poco a poco. Excelente. Me parece bueno. ¿Ustedes vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos con más consejitos.